Hola que tal amigos, que es un buen estado, les salvo otra vez su amigo de vuelta, ya saben el tremendo Luis Alfonso Uranga que me había desaparecido un tiempo de aquí de la Asamble.com, pero pues como el público lo ha pedido, volvemos a las andadas y es que no dejan de pasar, de ocurrir incidentes graciosos que tenemos ya saben aquí en la ciudad ahorita estamos aquí a espaldas de mí, un tremendo dispositivo de seguridad que tenemos pareciera que va a venir George Bush o como se llama nuestro presidente Obama o que íbamos a traer al presidente mexicano, pero no, es solamente para proteger la seguridad y el buen servicio del gran hotel La Posada, gran dispositivo, personas que se pare enfrente que le ocurra bajarse o hacer cualquier movimiento extraño, será multada por la ciudad de Laredo tenemos grandes anuncios, que ni siquiera ya en la construcción que tenemos allá grandísima en las carreteras ponen este tipo de anuncios para poder proteger a la gente tenemos hoy precisamente ya quitaron toda la cantidad de personas que estaban protegiendo este lugar no sé, pero parece que me platicaron que había como unos 15 o 20 policías estacionados aquí haciendo su trabajo, claro que sí, protegiendo de que nadie se bajara ahí en la esquina y multando muy bien a las personas como quisiera que así me mandaran allá para la casa, ahora que me vaciaron la casa todos los caquillos, los rateros de Laredo quisiera que me mandaran los dos policías para que le dieran una vuelta y ir a la casa de vez en cuando y pues allá al vecino también le robaron hasta los pobres snowmen, si los entran y no han podido encontrar el pelado, lo corretió por tres cuadras y una patrulla nunca apareció bueno, pues son cosas que suceden, ya saben, uno se trata de calmar un rato pero ya nos volvieron a llamar para que vinieramos a dar lo que sucede aquí en Laredo ya saben, les saluda para la Asamble.com, conmigo de siempre, Luis Alfonduranga, el reportero urbano ¡Gracias! ¡Gracias!